Rosita, como más, se te conoce en la pichanga solidaria, bueno, y en varios lugares. Queríamos preguntarte, lo mismo que le hemos consultado a cada uno de los dirigentes, ¿cuánto tiempo tú tienes conexión con Renka, cuánto tiempo que vives en Renka? ¿Cuánto tiempo? O sea, vienes llegando a Renka. Sí. ¿Qué te ha parecido a ti desde el 28 de marzo, que tú has estado colaborando, contribuyendo, ¿qué te ha parecido esta forma en la cual se ha llevado a cabo esta experiencia solidaria? Esta experiencia bonita de ayudar a nuestros hermanos. Sí, es bonita, me levanto con ánimo, todo lo sábado, pero lo sábado. ¿Esperas lo sábado? Sí, pero lo sábado. Lo he dicho a mi pareja. Sí. Se sintió bien, contenta. Nosotros entendemos que tú no eres una mujer dirigente del fútbol. No. Pero has jugado este torneo completo. Sí. ¿No has fallado ningún partido? No. Ahí estamos al pie del cañón. ¿Qué te ha significado, qué te ha pasado compartir con peloteros, con tipos que a lo mejor normalmente tú no compartes? Ha sido algo fenomenal, ¿no? Sí. ¿Te han respetado? Sí. O sea, podríamos decir que existe la posibilidad de que podamos convivir de manera igualitaria ambos géneros. Sí. Sí. Es fundamental el respeto para poder avanzar en esta sociedad, ¿no es cierto? Sí. Ahora ya nos vamos a instalar en la otra área, en el campo rival. Para la rosa, para la mujer, ¿qué ha significado ver el rostro de las personas cuando llegan a buscar su platito de comida, cuando llegan a recibir? Fuerte. Un día cuando llegaron varios niños y llegaron con su ollita diciendo a la señora, por favor, me da comida que en mi casa no hay. Me tomo muy fuerte porque tengo nietos. Tengo nietos de 10, 9, 4 años. Una última pregunta, Rosita. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que por una o por otra razón les da miedo acercarse a pedir ayuda? Sí, era miedo, era vergüenza, pero hay que atreverse. ¿Ustedes le preguntan a la persona de a dónde es, por qué viene o simplemente autorean la ayuda? No, 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 no. No, 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 no